Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 55 de la segunda temporada de Moz de mi canal Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos bien viajando un poco por los mundos de Miscraft A ver si termino de cargar esto, si vale, perfectamente Y habíamos visto Miniscraft y bueno, he estado viajando un montón por los mundos de Miscraft Aquí tenéis todos los libros que he hecho, viajando por los mundos de Miscraft Y creo que ya tenemos todo lo necesario, al menos tengo ya lo que me interesa Que es Terrain Generation, no Esto es, a ver, es Obelisco, Rabines, Estar Fisures, Tronjol, Villajes, Lavalakes, Lace Aquí, Cristals Muy bien, ya tengo el modificador de Cristales que es el que necesitamos para hacer un Nexus Y bueno, tengo aquí otro mundo Tengo... déjame coger algunos libros más Para enseñaros un pequeño mundo que he hecho Para irnos a la aventura de vez en cuando Porque está bien irnos a la aventura Entonces he creado un mundo con un modificador de Dungeons Bueno, con unos cuantos modificadores de Dungeons Un mundo bastante planito Para tener acceso a todas las Dungeons que nos den la gana Ah, esto se está metiendo directamente aquí, ¿no? Sí Vale Muy bien, pues vamos a hacernos unos libros rapidísimamente Muy bien, por aquí vamos a hacer papel Así Un montón de papel Vale Y por aquí Venga Y esto también Todo papel Muy bien Y con esto vamos a hacer unos libros Vale Y por aquí Y por aquí Y por aquí Perfecto Y voy a hacerme unos linking boots Porque sí Al menos un par de ellos Para estar hiper seguro Vale De aquí voy a sacar algunas plumas Que necesito plumas Vale Un, dos Vale, hombre A ver Vamos a sacar No sé Diez plumas, por ejemplo Venga Muy bien Y ahora que ya tenemos la vuelta segura a casa Vamos a ver Vamos a visitar el mundo de las Dungeons Para que lo veáis Bueno Pues este es el mundo de las Dungeons Parece que no es un No hay nada interesante en este mundo Pero tiene modificadores de Dungeons A lo bestia A ver Vamos a ver si Si nos encontramos alguna Rapidísima Aquí tenemos la primera Vale Esta no la hemos visto todavía La veremos Aquí Ahí al fondo parece que hay más Vale Aquí hay otra Dungeon Que tampoco hemos visto Bastante, bastante grande Ahí hay otra Dungeon más Bueno Como veis Es un mundo que tiene Dungeons Muy exageradamente Porque le he puesto Un montón de Dungeons Vale Aquí tenemos otra que no hemos visto Aquí tenemos otra distinta también Y creo que tenemos Que hay un montonazo De Dungeons Que aún no hemos visto Del Better Dungeons Que es una pasada de mod Ya sabéis Y nada Aquí tenemos otra Dungeon Que parece un arbolito Pero es otra Dungeon Y que más Ahí hay otro arbolito igual Vale Pues las veremos Aquí tenemos Otras más Dungeons Como veis Como veis Hay un montonazo De Dungeons Porque Precisamente He generado el mundo Con modificadores De Dungeons Un montón Creo que le he metido Ocho o nueve Y claro Se generan Un montonazo De Dungeons Más de lo normal Es un mundo bastante planito Como os digo Si queremos ver Todos los tipos de Dungeons Deberíamos tener Otro mundo distinto Con diferentes biomas Porque sabéis Que las Dungeons Del Better Dungeons Generan diferentes Dungeons Dependiendo del bioma En el que estén Este creo que es un bioma De tipo A ver Planicie Por lo que solo se generan Las Dungeons De tipo planicie Pero bueno Se pueden generar Ya sabéis De cualquier tipo de bioma Con Miscraft Nos podemos ayudar De él Para generar Lo que queramos Y bueno Vamos a ver Que Que vamos a hacer Vamos a recoger Lo primero de todo Cristales Porque Quiero hacerme Un Nexus O un centro Donde Tener nuestros Nuestros viajes Centralizados Porque Tendremos Diferentes Tendremos Diferentes Mundos A los que hacer Diferentes cosillas Ya veréis Vale Vamos a ver Dungeons Cristales Voy a meterle Bastantes cristales Lo demás No me importa Como sea el mundo Bueno Voy a meterle También Que sea Un single biome Por ejemplo Y Para hacerlo Más fácil Desierto Y Por ejemplo El tiempo Eternal day Vale Y Sin tiempo Bueno Muy bien Ya tenemos aquí Una especie de mundo Suficientemente seguro Como para recoger Sin problema Nuestros cristales Vamos a ver Tarda mucho Espero Espero que no se cuelgue Suelen dar Muchísimos problemas Sobre todo En los mundos De cuevas Que no Creo que no he grabado Ninguno Porque Me va muy mal Muy mal Muy mal Tengo que grabar Tengo algunos Algunos de los que he generado Son Mundos de cuevas Son muy muy chulos Lo que pasa Que la primera vez Que entras Toda la gravilla Y todo el agua Que hay Tiene que reposicionarse Y Es un poco Un poco random El que vaya bien El bioma Bueno Parece que Que va más o menos A ver si termina De generarse No se porque Se va generando Tan despacio Pero Vale Si antes lo digo Antes vemos un bioma Un mundo de cuevas Aquí lo tenéis Por eso tardaba tanto En generarse Y encargarse Los biomas de cuevas Me suelen ir fatal No se No se a vosotros Cuando lo probéis Os irá igual de mal Pero Como veis Ha cogido El bioma Que yo le dije Que es un bioma De desierto Y lo ha hecho Un Un mundo de cuevas Y como veis Esto tarda Un porrón En generarse todo Vale Como vemos Tenemos un montonazo De cristales Que es lo que nos interesa Recoger un montonazo De cristales Que es precisamente Para lo que hemos creado Este mundo Bueno Parece que ya va bien Muy bien Pues aquí tenéis El mundo de cuevas Que os comentaba Es muy muy chulo Lo ha hecho Eternal Day Por lo que Se ve clarito Si no sería todo oscuro Y sería Un poco Un poco random Como le he metido Tantos cristales Pues tiene un porronazo De cristales Como veis Pero un montón Vale Y ahora vamos a ver Para que se usan Estos cristales Y como se usan Y demás Vale Vamos a ver Vamos a recoger cristales Por aquí Esto va a llevar Un buen rato Porque tardan Un montón En romperse Como veis Aunque lleves Una medidril Así que Voy a estar aquí Un buen rato Rompiendo cristales Como El bioma Es Eternal Day No debería De haber monstruos Pero Bueno Puede haber No sé Bueno Porque al ser Eternal Day No se sabe No se sabe Muy bien Bueno No sé si le he puesto Modificadores de luz Creo que no Así que no debería De haber monstruos Además en las cuevas Al ser un bioma De cuevas Bueno No creo que haya monstruos Como digo Voy a estar aquí Un buen rato Recogiendo cristales Que son estos Azulitos que veis aquí Azulitos verdes O como queráis llamarlos Que ya sabéis Que soy un poquito De altónico Y nada Voy a estar aquí Recogiendo un poquillo Cristales Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta Como veis He recogido Un montón de cristales 64 Casi dos stacks De cristales Es suficiente De momento Bueno Si necesitamos más Ya vendremos a por ellos Y vamos a volver A nuestro mundo normal Por aquí Vale Y vamos a ver Que tipo de Cómo funcionan Estos cristales Vamos a ver Lo primero de todo Vamos a hacer Una pequeña prueba Aquí Luego la quitaremos Vamos a construir Una cosa con cristales Que es un Un book stand Vale A ver Book receptacle Vale Muy bien Y vamos a coger Aquí cristales Vamos a hacer Por ejemplo Aquí mismo Luego lo quitaré Vamos a ver Por aquí Bueno No tengo sitio Suficiente en casa Para hacerlo Así que Vamos a hacerlo fuera Mejor Vale Y es de noche Así que Mejor dormir Vale Aquí está El mundo De los cristales Que hemos generado Déjame recogerlo Vamos a dormir Vale Vamos al lío Esto no estará Peaceful ¿No? Sí Me parecía a mí Aquí está Peaceful Vale Pues vamos a hacer La prueba aquí mismo Vamos a ver Vamos a poner El cristal Vamos a hacer Una pequeña puerta Por aquí Vale Vale Bueno Como si fuera Un mini portal Al nether Pero con cristales Vale Muy bien Vamos a poner Nuestro Book receptacle Por aquí Aquí Y vamos a coger Nuestro Descriptive book De los cristales Y lo metemos En el receptacle Como veis Se genera Una especie De portalito Bueno Voy a hacerme Otro linking book Por si acaso Vale Si pasamos Por el portal Nos va a llevar Directamente Al mundo De los cristales A ver Si con poco de suerte No lo había Tanto como antes Vale Como veis Es otra forma De viajar Con Mischcraft Vale Vamos a volvernos Si, si hay monstruos ¿Veis? Tenía que haber monstruos Vale Pues esta es una forma De viajar Con Mischcraft Que nos va a permitir Automatizar El proceso De viajar Vamos a sacar El libro Vamos a recoger Nuestro receptáculo Y nuestros cristales Y esto No lo vamos a tener Así Todo Todo cochambroso ¿No? Habrá que hacerse Un nexus Para viajar Entre las diferentes Diferentes eras Que nos creemos ¿No? O edades Como queráis llamarlo Vale Vamos por aquí Vale Pues venga Vamos a hacernos Un nexus A ver si A ver si A ver que Que tipo de mundo Nos creamos Para hacernos El nexus Podemos hacernos Un mundo Random Directamente Tampoco nos importa Mucho Bueno O podemos ir A un mundo Un poco más Chulo O podemos coger Vamos a crearnos Otro descriptive book Por aquí Vale Tenemos aquí Un descriptive book En blanco Y vamos a editarlo Vamos a coger aquí Vamos a decirle Que es un Single biome Vale Que va a ser Una playa ¿Por qué no? Vale Eh Luz Normal Vale Niebla Con color Vale Vamos a meter Wooden Tendrils Eh Ciudadanos ¿Por qué no? Strongholds Starfisures Rabines Obeliscos Mindshafts No sé ¿Por qué no? Cuevas Cristales No quiero Así Vamos a meter Cristales Glowstone Árboles Gigantes Y lagos Va a ser Un mundo Muy muy chulo Vamos a ver Standard terrain Flat O Standard terrain Vale Así Eh Tiempo Vamos a meterle Eh Eternal day Porque me parece bien Y Normal weather Vale Vamos a meterle Que no haya tiempo Y Skylands No Dancers Tampoco Y cargado Tampoco Bueno Pues este es nuestro pequeño mundo Vamos a visitarlo Y vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Nexus Nexus Bueno aquí Vale Vale No tengo madera Pero bueno Vamos a ver Que tal es el mundo Lo primero de todo A ver si nos convence O no nos convence Venga A ver si carga esto bien Parece que si Hemos salido con un volcán Vale No tengo el anillo Muy bien Como veis Los wooden tendrils Aquí Vale Un volcán Los wooden tendrils Cristales Glowstone Árboles gigantes Bueno Yo creo que si Que puede ser Un buen sitio Donde hacernos El nexus De hecho Podemos hacernoslo Aquí En los wooden tendrils De hecho Mira aquí Parece un buen sitio Vale Me parece bien Aquí Vamos a ver Tenía que poner aquí Creo que No me he traído madera Así que No sé Para qué estoy escogiendo Si no me he traído Madera Vamos a tener Que voy a escoger Bueno También soy tonto Porque todo eso Era madera Vale Vamos a ver Entonces Tenemos aquí Nuestro nexus Vale Y Bueno Vamos a ver Cómo automatizamos Esto Voy a necesitar Un montón de cosas Voy a automatizarlo Con computer craft Y Con red power 2 Por supuesto Bueno Vamos a ver Vamos a Automatizar esto Un poco Lo primero de todo El viaje entre mi mundo Y el mundo del nexus A ver Madera Aquí Tengo algo de madera Me vale Con algo Tampoco es que necesite Muchísima madera Vale Por aquí Vamos a crearnos Un par de bookstans Por aquí Vale Así Así Y madera Ya sabéis La receta Ya la hemos hecho Más veces Vale Vamos a crearnos Un par Y vamos a ver Esto por aquí Pondremos Por ejemplo Aquí Y vamos a meterle El mundo del nexus Vale Entonces ya tendremos Un viaje directo Al nexus Por ahí Y vamos a coger Un linking book Solo tengo uno Así que voy a hacerme dos Ya sabéis Que me gusta estar Más que seguro Con Con los linking books Y vamos a viajar Al nexus Vale Vale No tengo el anillo Vale Por aquí Bueno Muy bien Vamos a buscar Un sitio Para hacer el nexus Yo creo que había visto Por aquí cerca Uno ¿No? Un sitio Un poco Guay A ver Tu 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 Vale Yo creo que Me gusta Aquí en medio De los wooden tendrils Puede ser Un buen sitio Este Vale Pues vamos a poner aquí El book stand Y vamos a coger Un linking book Vale Y podemos viajar Al overworld Vale Muy bien Pues le damos aquí Y viajaremos Al overworld Y si le damos aquí Al nexus Viajaremos al nexus Lo que pasa Es que esto No nos lleva A donde queremos ¿Por qué no nos lleva A donde queremos? Vale Os voy a explicar Cómo se soluciona esto Vamos a ver Habíamos escogido esta Creo O aquella de allá A ver Aquí está Aquí está nuestro libro Vale Muy bien Pues vamos a ver Vamos a crear Un linking book Vale Y como veis Es un linking book Al nexus Vale Muy bien Y vamos a volver a casa Por aquí Muy bien Esto si nos lleva A donde queremos Y vamos a coger Este libro del nexus Este descriptive book Y vamos a coger El linking book Del nexus Y si viajamos Con este linking book Ya podemos ir directamente A donde queramos Del mundo Esto es el funcionamiento De misscraft No se si os lo había explicado Alguna vez Pero bueno Así ya sabéis Como funciona Nos hacemos linking books Exactamente A donde queramos Que nos lleve En la posición En donde estemos Es donde viajaremos Tanto de ida Como de vuelta Muy bien Pues nada Voy a estar aquí Voy a limpiar esto un poco Vamos a hacernos Una pequeña habitación Una pequeña O gran habitación Porque O no se Vamos a ver Lo que hacemos Exactamente Porque esto Está unido No está unido Vale Eh Bueno Voy a pensar Como Como quiero Nexus Y Bueno Si necesito Madera Tengo aquí El destitución Catalyst Que esto Me tiene que dar Madera De sobra Vamos a ver Por aquí Así Vale Así como veis Recojo Un montón De madera Vale Vale Por aquí Y también me sirve Para llenar El terreno Así que Muy bien Muy bien Por aquí Pues eso Voy a estar aquí Un buen ratillo Allenando un poco Esto Vale Y ya os quiero Volvemos En un momentito Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Vamos a ver Eh Ahora os enseño Los cambios Que ha hecho En Nexus Y Vamos a venir Por aquí Vale Todo esto Lo que he recogido Vamos a dejarlo En nuestro cofre De entrada Para que se trate Automáticamente Todo Vale Por aquí Vale Por aquí Un montón De cosas Vale Eh Que más Que más Que más Aquí A ver Que tenemos aquí Una bolsa blanca Uff Un montón De cosas Más Vale De momento No me preocupo Mucho Uy Rocky Priest Y Rocky Esto lo he recogido Ahora O sea Que el Destruy en Catarys También recoge abejas Estas son Del Morbidge Creo De hecho Hace tiempo Que no vemos Las abeijillas En esta serie Vamos a ver Cómo van Eh Aquí no Vale Este es bien A ver Por aquí Vale Cultivated Bueno Vamos a ver Al desierto Bueno Esto sí que funciona Vamos a ver Las de cerca de casa Como van Modest Delir Delir Vale Cultivated Common Cultivated Pero vamos Bastante Atrasados Todavía Con las abeijillas Eh Dejado De lado Vamos El Cultivated Common Diligent Diligent Vale Vamos a tener Que avanzar Más Con las abeijillas Pero bueno No quiero Meternos En este capítulo Porque No Ya iremos Avanzando Más Con esto Un montón De Diligent Vale Vamos a Nuestra casa De Delta Aquí Vale Aquí Muy bien Eh Vamos a Dejar Nuestras Vejillas Por aquí Vale Y Vamos a ver Qué vamos a hacer Para el Nexus Vamos a hacer Una máquina De 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 frames Vale Una máquina De frames Para entrar Al Nexus Y luego Una máquina De frames Para Una vez En el Nexus Vale Y como vemos Tenemos las mochilas Llenas De cobblestone Vale Porque nos lo está Reponiendo Vale A ver Cómo va esto Sí El Diggers Está Repletito De cosillas Vale Y el Miners También estará Bastante Repleto De cosas A ver Sí Bueno Eh Pues lo que os digo Vamos a hacer una máquina De Red Power 2 Y voy a necesitar Unas cuantas cosas Vamos a ver Eh Crafteo Vamos a ver Crafteo 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 Voy a necesitar Unas cuantas frames Voy a pedir No sé 64 frames Por ejemplo Vale Voy a pedir Eh Algunos Transposes No sé No sé Cuántos 30 no Eso seguro Vamos a ser Voy a pedir No sé 6 Transposes Por ejemplo Voy a pedir Un Blockbreaker Vale Un Deployer Vale Voy a pedir También Una Battery Box Vale Voy a pedir También Un par de motores ¿Qué más voy a pedir? Las Termópiles No las tengo No sé Si enseñé Al final esto Pues que más Si no les enseñé Las Termópiles ¿No? Vale Pues nada Vamos a enseñárselos A ver Cómo se crafteaban Termópile Vamos a ver Vale Tendremos Blue Doppler Waffer Blue Aloe Ingoth Vale Vamos a ver Esto sabe hacer Blue Doppler Waffer ¿No? Sí Creo que sí Vale Dos de estas Uno de estos Vale ¿Qué más? Necesitábamos Copper Y Hierro Vale Cuatro de Copper A ver Esto es Cobre Cuatro de Cobre Y dos de Hierro Vamos a ver Donde tengo el Hierro El Hierro creo que estaba Sin encajonar Hierro Hierro Aquí Vale Vale Se está metiendo todo Aquí creo que tenemos Nuestro anillo El Black Hole Por aquí Y el resto Igual se ha metido En nuestra Aquí está Muy bien Y también voy a pedir Como no Una Crafty Logistics Vamos a ver Vamos a ver Crafty Logistics Por aquí Vamos a ver Esto es Crafty Logistics Perfecto Una Por favor Muy bien Vamos a meterlo En nuestro sistema Porque es algo Que vamos a usar Vamos a ver Por aquí Vale Tengo motores Tengo una Battery Box Tengo los Transposes Los Blue Breakers Los Deployers Y los Frames Lo tengo todo Muy bien Vamos a venir Por aquí Mismo Y vamos a enseñarle A esto A que Esto por aquí Esto por aquí Eh Que cojo yo Esto por aquí Dos de Hierro Y Esto era Así A ver Bien Ni me acuerdo Vale El Hierro Aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Esto es una Termopile Vale Perfecto Por aquí Vamos a darle Con nuestra Range Por aquí Le damos a importar Y ya tenemos Una Termopile En el sistema Vale Voy a pedir No sé Un par de ellas De momento Vamos a ver Que de Termopiles Son Un par de Termopiles Vale Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Voy a pedir algo De leación azul Porque no necesitaremos Algo Digo yo Voy a pedir Seis O pido Tres Y pido Me pido también Unos cables Sí Porque Doce cables Vale Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Tengo cables Tengo aleación Tengo que coger Nuestra Hans Que no sé Ni dónde Andará Andará La Hans ¿Qué más? Tengo que ir Aquí no Aquí no Aquí no está Vamos a ver Tiene que estar Por aquí Un cofre De estos O no Vale Aquí tenemos Una Hans Bueno Aquí tengo Una Busada Tengo covers Tengo paneles Vale Me vale Tengo también Solar panels No Pero prefiero Que no se vea Vale Y tengo Por aquí Algo más Interesante Hoy tengo Aquí cables De aleación Azul Como si no Hice mañana Vale Vale Voy a coger Aquí Meter esto Vale Voy a sacarlo En esto Porque sí Vale Y Yo creo Que ya estamos Vamos a ver Bueno De todas maneras Si necesito algo más Es tan fácil Como coger El portal De vuelta No pasa nada Vamos a ver Vamos a nuestro Nexus Y vamos a hacer Una máquina Que Ni siquiera sé Cómo la voy a hacer Todavía Pero Vamos a hacerla Vamos a ver Bueno Como veis Este es el cambio Que he hecho en el Nexus He limpiado un poco La zona Donde aterrizamos Que es aquí Y he hecho un agujerillo Con Con nuestra Destrucción Con nuestro Destrucción Catalyst Y aquí he hecho Una pequeña Habitación Llena de monstruos Vale Soy muy listo Y no he puesto Antorchas Vale Como nos libramos De esos monstruos Fácil Pues nada Vamos a ver Otro objeto De Equivalent Exchange Vale Vamos a ver Vamos a hacernos Creo que Aún No No Enrolla En esta temporada El Archangel Esmite Creo que no Vale Pues vamos a mirar Cómo se hacía Creo que la materia negra Archangel Esmite Dos de materia negra Un Iron Man Cuatro barcos Y dos Plumas Materia negra Cómo te piensas De eso Toñico Vamos a ver Tengo aquí Diamantes Sí Vale Cómo va Esto Tiene algo De materia No Tiene cuatro diamantes Esquerosos Pero siempre Podemos irnos A nuestro Miniscraft Y conseguir más recursos Pero bueno Vamos a hacerlo A partir de esto Diamantes Creo que esto Así Era materia negra Ah Un montón De materia negra Vale Hay todo solo Así que El resto Vamos a la materia negra O lo que quieras Vale Eh Tres de materia negra Y he sacado Glowstone Que no sé Guayos Que no sepa Que lo quiero Vale Está aquí dentro Vale Eh Esto tiene valor No No tiene valor Vale Eh Necesito Cubos de lava A ver Esto A ver Vamos a quemar esto Lo primero de todo Vamos a decirle Que queremos Aquí Un cubo de lava Vale Vamos a coger Algo que valga menos Como esto Esto me tiene que dar hierro Voy a coger Ocho de hierro Vale Voy a quemar esto Vale Esto lo recojo aquí Entra Es por los pelos No hay problema Ahora cuando Seguiremos Crasteando Va a entrar No os preocupéis Ah Bueno Me he dejado el cubo Evidentemente Se tenía que coger el cubo Y no lo he cogido Vamos a ver Vamos a dejar cosas A ver Esto por aquí Que no lo necesito De momento Esto tampoco Esto tampoco Vale Muy bien Vamos a ver Claystar por aquí Diamante Y cubo de lava Vale Muy bien Ya no sobró nada Perfecto Muy bien Pues ocho de hierro Con un cubo de lava En el centro Tenemos un iron band Y un cubo vacío Muy bien Pues el cubo vacío Vuelve para adentro Y necesito Dos plumas Sí Y necesito Tres Cuatro arcos ¿No? Vale Cuatro arcos Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto tiene que estar En vanilla Vale Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Doce Vale Y necesito Unos palillos Vale Tengo un arco aquí Que este lo puedo usar Perfectamente Y Palillos Voy a entrar algo más De palillos Tengo más palos en ningún sitio Mira Otro arco Vale Pues Perfecto Vamos al lío Por aquí Palillos Dos así Y así Perfecto Así Otro Y otro Perfecto Ya tenemos cuatro arcos Por aquí Por aquí Por aquí Iron band Materia negra Y plumas Y tendremos Archangel smite Vale Muy bien ¿Cómo funciona este anillo? Pues es muy muy fácil De hacerlo funcionar Ahora lo veremos En nuestro nexus Que es para lo que Lo hemos hecho Para librarnos De nuestros inquilinos Vale Vamos a ver Si damos clic Derecho Lanzamos una flecha Teledirigida Vale Vale Muy bien Muy bien Y si damos clic Izquierdo Lanzamos un porrón De flechas juntas Vale Pues Vale Ya nos hemos librado De los inquilinos Pero No me he traído Antorchas ¿No? A ver Vamos a ver Antorchas No Vale No pasa nada Vale Pues vamos a volvernos Un segundito A nuestra casa A ponernos antorchas Y iluminar esto bien Vamos a ver Por aquí A casa Vale Por aquí Que no se termina De cargar todavía Vale Vamos a ver En Vanilla No tengo antorchas No Vale Aquí Bueno A ver Por aquí No tengo Ninguna antorcha Me está diciendo Que no Tiene Las antorchas Vale Esto sabe hacer antorchas Porque si no Voy a marrón A ver Esto por aquí Vale No sabes hacer antorchas Ah si Sabes hacer antorchas Claro que sabes hacer antorchas Que eres muy listo Vale Por aquí Un montón de antorchas 15 Vamos a sacar No se A ver Unas tantas de antorchas Si Por aquí Andamos con Con chiquillaces Vale Muy bien Vamos a ver Que Que tipo de máquina Vamos a hacer Como Por aquí A ver Si no hay Bichos No parece Que haya Muchos Bichos Así que Vamos a poner Antorchas Aquí Como si no Viesen Mañana Si Ven aquí Ven si quieres Por aquí Antorchas Bueno Ahora veréis Vale Esta es La habitación De Nexus Vamos a hacerla Más grande Más pequeña Como queráis Eso No importa Mucho Ah y si Tenemos aquí Un inquilino Que no ha pagado El alquiler Ya está Vale Me fundí Un estad Antorchas Cojonudo Vale Por aquí Tampoco es Cuestión De pasarse Que si no Luego Hay cenas Donde no hay Antorchas Por aquí Vale Vale Por aquí Por aquí Aquí tiene que haber Antorchas Que he quitado Más De las que he puesto Por aquí Vale O matando Antorchas Suficiente Muy bien Pues aquí Será donde Hagamos nuestra Máquina Y yo creo Que tampoco Lo quiero Tanto grande Esto Pero bueno Vamos a ver Ahí Vamos Es que no sé Lo que llamamos De capítulo No quiero Hacer un capítulo Muy muy largo Vamos a hacer Por aquí Por ejemplo Si O más cerca Vale Si lo ponemos Aquí Vale Vamos a hacer Aquí Nuestro portal De los viajes Porque así No tengo Que excavar Más Para allá Por aquí Vale Así Por aquí Así Vale Vale Muy bien Pues aquí Pondremos ¿Dónde está? No lo tengo Aquí está El book receptacle Aquí Por ejemplo No sé ¿Por qué no? Y este será nuestro portal Para viajar entre mundos Vamos a ver No tengo Vale Tengo un portal Nexus Por ejemplo Para que se abra Nada más Como veis Vale Y este no es donde Me lleva Otra edad Cualquiera Da igual Así es lo de los cristales Vale Muy bien Pues tenemos que automatizar esto Y tenemos que automatizar También La máquina Que vamos a hacer Para llegar aquí Vale Lo he puesto un poco torcido Quería que estuviese más recto Bueno Lo haré fuera de cámara Para que cuando bajemos Nos quede Un recto O bien lo ampliaré Será lo más fácil Hacer así Y hacerlo más grande Simplemente Así Vale A ver Y cristales Que tengo un montón De cristales Vale Por aquí Vale A ver Cómo queda así Más Mejor Pero Tenía que ser Un poquito más Vale Vamos a ver Esto Vamos a quitarlo Esto Vamos a quitarlo Esto también Vale Y va a ser Un mega portal Porque Otra cosa No va a ser Y va a ser Muy mega Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y quitamos esto Vale Muy bien Y Donde está algo que está Está por aquí ¿No? Vale Muy bien Aquí irá nuestro Bookstack Vamos a meterle Un descriptivo Cualquiera Para ver Qué tal parece Cuando bajemos Sí Habla bastante bien Está bien Me gusta Vale Muy bien Vale Vamos a ver Como automatizamos La subida Y la bajada De Nuestro A nuestro Nexus Vamos a ver Eh Donde tengo Los frames Aquí Lo primero Lo primero que vamos a hacer Va a ser Planear Como lo queremos Hacer Vamos a ver Esto Por aquí Vale Vamos a quitar este Y Tenemos que ponerle Covers Vale Ahora se las pondremos Vale Por aquí Este será Nuestro Eh Nuestro ascensor Que nos llevará A las máquinas Vale Por aquí Vamos a coger De por aquí mismo Un tronco Dos Aquí A ver Vale Esto ha ido aquí Seguro Así tengo un montonazo Y yo recogiendo Uno Dos Vale Pues vamos a coger Esto Y vamos a partirlo Con nuestra Handshow A ver Que tal Parecen Así Vale Vale Covers Perfecto Y vamos a recubrirlo Por aquí Tenía que dejarte Hacer covers De De la parte superior De la madera Bueno Así no se va a pegar Ah si Funciona Va a parecer Que es un tronco Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vale Por aquí Pensé que no funcionaría Que te lo pondría Como si fuese Vale Como si fuese Lateral Pero no no Funciona Funciona Vale Joder Quieres poner Una cover bien El Co Vale Por aquí Lo estoy haciendo Más arriba Porque Tiene que poner Las covers Pero luego Esto tiene que ir Al nivel De esto Y no se verá Gran cosa Pondremos por aquí Un botón O algo Para Para Activarlo Vale Vamos a hacer Una pequeña Entrada Por aquí De momento Vale Luego la taparemos Vale Y vamos a hacer Frames Frames Por aquí Bueno ya sabéis que Estos ascensores Deberían tener lo mismo Para abajo Que Que Lo que sale Para arriba Pero no lo quiero Hacer así Quiero complicarlo Un poco más Eso ya lo hemos hecho Que es Como hemos automatizado Nuestro portal De Towncraft O nuestra habitación De Towncraft Si os acordáis Vale Aquí Slime Slime Y Muy bien Vale Muy bien Entonces Esto lo quiero Que Oculto Así que No quiero que se vea Nada Cuando Cuando lleguemos Así que Vamos a hacer aquí Una pequeña Habitacioncilla Miña Cobre Vale Se me está acabando La 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 Que es la Mini Drill Y No me he traído La backpack ¿No? A ver No No me he traído La backpack Vale De hecho Se ha acabado Bueno Pues nada Vamos a poner Un poco De energía No sé Donde Me habría dejado La backpack Vale Vamos por aquí Al overworld A ver Entonces ¿Dónde me habré dejado Yo La backpack Bueno Aquí tengo un montón De cosas Debería organizar Esto ya Porque Eso de tener Un cofre Me pasa No No queda bien ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Aún No Ya lo habréis visto Y me estaréis dando voces Pero No Esto es grabado No me podéis dar voces Vale Pues me cojo Un pico Normal Ya me dirás Tú Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Muy bien Vale Vamos a Nexus Y vamos Para abajo Aquí está La entrada Vale Vale Entonces Aquí está Bueno Aquí tendremos La pequeña habitación Silla Donde Tendremos Las máquinas Que controlen El ascensor Bueno Voy a limpiar Aquí un poco La zona Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Y vamos a ver Que Que nos hacemos Aquí Vale Vamos a ver Este No A que Me he dejado De tornillar En casa También Que desastre Mira que tiene aquí Dos handshows Que desastre Vale Por aquí Vamos a poner Los motores De subir y bajar Vale Eh Donde pongo La batería Pues Aquí mismo La batería Y vamos a ver Donde ponemos Nuestras termópilas Vale Por aquí Vale Aquí Irá Una termópila Y aquí Irá La otra Termópila Vale Que más Tenemos energía Para los motores Y nos falta Vamos a ver El blockbreaker Vamos a ver Donde tengo El blockbreaker Vale Aquí tengo El blockbreaker Vamos a colocarlo Aquí Y El deployer Vamos a ver Donde tengo El deployer Aquí Aquí Por aquí Muy Y tampoco Me he traído Tubos neumáticos Si Me he visto Vale Pues esto es muy fácil El funcionamiento De esto Va a ser el siguiente Cuando queramos Bajar Usaremos El blockbreaker Y romperemos La estructura Que tenemos aquí Le quitaremos Una frame Y volvemos Y volvemos A bajar Que será Este de aquí El que baje Y este será El que suba Y cuando queramos Subir Usaremos El deployer Que Pondrá Una frame Nueva Yo creo Que tiene sentido No lo he probado Les digo Que la verdad Que no Lo he probado Pero bueno Esto Vamos a hacerlo No tengo Tubos neumáticos Pues vale Tengo que ir A casa A buscar Tubos neumáticos Cubos de Lava Cubos de agua Un montón De cosas Vale Vale Voy a echar También Ordenador Cables Y todo Pero no sé Exactamente Lo que llevamos De vídeo Posiblemente Lo dejé Para el siguiente Capítulo Vale Vamos por aquí A casa Este Lo dejaremos Así como Una introducción Al nexus Ya hemos visto Coño No cara al mapa Ahora Lo dejaremos Así como Una introducción Al nexus Que hemos visto Ya Los cristales Hemos visto Que podemos Hacernos Los mundos Que queramos Hemos visto Que podemos Viajar Donde queramos Al sitio Exacto Que queramos Del mundo Que queramos Con nuestros Linking books Bueno Por aquí Vamos a ver Necesito Y los cubos De lava Si antes Me has dado Un cubo De lava Fácil Aquí Dos cubos De lava Necesito Un montón De cubos De agua Pero bueno Voy a llevarme Dos Cubos De agua Así me hago Una fuente De agua Infinita Y cubos De lava Realmente Soneto Uno Vale Y tubos Neumáticos Necesito Bueno Esto Voy a meterlo Esto Voy a meterlo Por aquí Y que más Esto No tiene valor No No se porque Tengo una pala No lo se No se porque Tengo una pala De hierro Pero no la necesito Vale Esto por aquí Pólvora Que tampoco Necesito pólvora Vale Vale Tengo la lava Tengo el agua Tubos Neumáticos Vamos a ver Que creo que Había por aquí Un montón De tubos Neumáticos En algún sitio Eh Tubos Neumáticos 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 No Tengo Toda clase De tuberías Me está diciendo Que no me queda Ningún tubo Neumático Pues nada Vamos a pedirlo Venga Por aquí Vamos a pedir aquí Unos tubos Neumáticos Crasteo Tubos Neumáticos Vamos a pedir No se Yo creo que Con 20 Es suficiente Que necesitas Cristal Bueno anda Si te lo dices Vamos a ver Necesita cristal Dice Vale Algo que valga Poco Algo que valga Menos Algo que valga Menos Algo que valga Menos Todavía Menos Mucho menos Mucho 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 Menos Vale Cristal Uno Dos Estas De cristal Así No se va A quejar Vale Bueno Vamos a meterlo Por aquí En el cofre De vanilla Por ejemplo Vale Y vamos a pedir Nuestros tubos Neumáticos Vale Por aquí Vamos a ver Crafteo Vamos a pedir 20 tubos Neumáticos Porque no Bueno Ahí están Llegando ya Los tubos Neumáticos Que se habrán metido Aquí Seguramente 8 Vale Ahí va Albra 5 Crafteado Y aquí viene De vuelta Vale Vale 12 Ah Estaba aquí 20 Perfecto Vamos allá Bueno El Circuito Neumático Que vamos a hacer Va a ser Sencillo 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 De hecho Tengo comida Unas manzanillas Como os digo El circuito Va a ser Sencillo 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 Va a ser Directamente Un tubo Desde nuestro Blockbraker Hasta nuestro Deployer Y suficiente Vale Por aquí Vale Y como quiero Que sea Todo Bastante Compacto Y Y bonito Ay mira Este no Ah no es carbón Vale No me interesa Carbón Voy a hacerlo Por aquí Por debajo Vale Vale Entonces Vamos a ver Aquí Esto sale De aquí Detrás Va a venir Por aquí Y se va a meter En nuestro Deploy Vale Suficiente Entonces Esto por aquí Esto no Necesitamos verlo Porque No hace falta Vale Un pequeño Problemilla Esto Tiene que estar Así Y Vale Así Porque si no Esta frame Cuando intente subir Con nuestro Motor No va a poder Vale Entonces Vamos a hacer Aquí Vale Tengo que hacer La fuente De agua Infinita Voy a hacer La Aquí Vamos a ver Aquí Voy a hacer Una fuente De agua Infinita Rapidísimo Vale Por aquí Y por aquí Vale Aquí Y aquí Y esto será Una fuente De agua Infinita Vale Ponemos agua Aquí Ponemos agua Aquí Muy bien Cogemos más agua Colocamos nuestras Termópilas Por aquí Vale Aquí Vale Vale Que listo soy Vale No pasa nada A ver Agua Aquí Vale La termópila Se habrá metido Aquí otra vez Vale Vamos a ayudarnos De algún bloque De lo que sea Para ponerla Ahí Vale Y aquí Igual Por aquí Vale Ya sabéis Que las termópilas Funcionan por diferencia De temperatura Y tienen que tener Al menos Cuatro bloques De agua Y un bloque De lava Vale Vamos a poner el bloque De lava Aquí Así es compartido Por las dos Y ahora Tenemos Tres cubos Para ir más rápido Aquí agua Aquí agua Y aquí agua Por lo que Esa ya tiene Tres cubos De agua Para ella sola Y nos queda Esta Aquí agua Aquí agua Y aquí agua Muy bien Pues esto ya está Generando Electricidad De red power Vale Esto por aquí Vamos a craftearnos Con nuestro Blue alloy Dingot Donde está Aquí Vale Esto por aquí Ahora sí Vale Esto por aquí Y uno de blue alloy Dingot Y tenemos Cuatro Stone Jackers Vale Bueno Pues por aquí Así Y así Suficiente Vale Esto tiene que estar Cogiendo energía Ya Ahí está Tenemos energía Vale Y nuestros motores Están enchufados A nuestra batería Así que tienen que estar Potenciados Ya Sin más cables Vale Muy bien 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 Bueno pues voy a mirar Lo que llamamos de capítulo De momento Y Posiblemente Lo que vemos por aquí Vamos a ver Eh Porque nos falta hacer Un circuito electrónico Este lo haremos Sin Sin computer crash Porque es un circuito electrónico Facilito Y os quiero enseñar A hacerlos Como saldría O bien Con Con redstone Que Que no me gusta mucho Porque sería demasiado grande Lo vamos a hacer con red power 2 Pero sin Sin computer Vamos a hacerlo A la vieja usanza Muy bien Pues Eh Voy a mirar lo que llamamos de capítulo Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno pues llevamos Casi 50 minutos De este capítulo Así que No quiero ser muy muy pesado Que ya sé Que os gustan los capítulos largos Pero bueno Seguiremos con Con esta máquina Nos haremos El ascensor Nos haremos La máquina De De Uy Si no tengo el anillo Como quiero volar Vale Nos haremos la máquina De nexus Como os digo Para viajar Entre las diferentes Eras o mundos Que nos creemos Aquí tenemos Nuestro nexus Muy muy chulo Como veis Con cristales Glowstone Las wooden tendrils Y en el desierto Muy muy chulo Bueno pues Espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos